Jaaaa JEEEEE dámme tu cosita ah ah 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 dáme tu cosita ah muève para que muiede para Ribeme muéve para a m Sea dámme tu cosita geven dámme tu cosita ápuma áhh 님 líta arcaga jíta ok jejeje okey ah ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu sacs! ¡Dame tu coches! ¡Dame tu saboles! ¡Dame tu cab자를嫌う! ¡Dame tu cab자를 hauling! ¡Dame tu cabantes! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Chupapi mon niño Chupapi mon niño Chupapi mon niño 3 2 1 GO